¡Ay! Ustedes lo han visto Uno que era de Aquaman A ver, ¿cómo era Aquaman? Hiciste amigos Este también era bueno, ¿eh? Adquirió fama mundial como uno de los héroes de los super amigos Ordenando a todas las criaturas de los océanos a obedecerlo Con su fama obtuvo contratos para libros, papeles en películas ¡A la madre! Mira todo lo que se hizo Aquaman, ¿eh? Como anfitrión de su propio programa para niños El show de Aquaman y sus amigos Y sus amigos Es hora del sol Y sonrisas Arcoíris y tres de cintas ¡Halvi Berman! ¡Ay! ¡Berman! ¡Ay, Berman! ¡Qué raro! Pero yo no sé si eso lo puedo hacer Aquí llegan Aquaman y sus amigos El señor resbaloso ¡Señor resbaloso! ¡Chuckles McMary! ¡Señor Chuckles! ¡Y tu amigo y super héroe favorito! ¡Aquaman! ¡Aquaman! ¡Y ahí va con su caballito! El amigo de todos Hola chicos y chicas Bienvenidos a mi show El show de Aquaman y sus amigos Y... Sí Ustedes son los amigos ¿Entienden el título Aquaman y sus amigos? Ustedes son los amigos Ok Bueno Hoy tenemos un super show Así que ¡Comencemos! ¿Ahí está bien? Muy bien Chicos Veamos si Chuckles McMary Está en casa Hoy ¡Hola Chuckles! ¡Ay! ¡Uy! Repito Hola Chuckles Chuckles No contesta Es un títere Tú tienes que hacerlo hablar El momento que lo pausé ¿En qué momento se lo corrió Aquaman? O sea Él se pone el muñeco en la mano Y esperaba que el muñeco hablara ¡Ay Dios! Hola Aquaman ¿Cómo estás tú? Bien ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Bien 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 Bueno eso es todo por hoy Eso es todo por hoy Mr. Chuckles Y nos vemos mañana Adiós Bueno ya valió Chuckles Sáquese Me gusta esto de dificultades técnicas Estaría bueno tenerlo cuando hay dificultades técnicas en stream Como que una versión Una versión Una versión Una versión Nadie me dijo que yo tenía que hacer hablar ese títere idiota Y Hola chicos Yo solo estaba bromeando Oh parece que llegó alguien ¿Quién llegó? ¿Quién será? El primer y último capítulo de Aquaman Es el señor resbaloso Hemos infiltrado la fortaleza de Aquaman exitosamente Y ahora un pequeño regalito ¡Hey! ¡Nex Luthor! Ah hola señor resbaloso ¿Qué trae en la caja? Tenga cuidado con ese boy ¡Fabuloso! Un rey ¡Noooo! ¿Habrá funcionado el plan del ex Luthor? ¿Será el fin de Aquaman? ¿Podrás ir al baño antes de que regresemos con la segunda parte del show? El fin de Aquaman no creo Pero el fin del show como si Ahora ¿Quién puso a Aquaman? Además de que no le especificó cómo iba a ser el show Porque Aquaman ni siquiera sabía que tenía que hacer hablar un títere ¿Quién puso a Aquaman en el show? ¡Ay! ¡Ya estamos de vuelta con más Aquaman y sus amigos! ¡Qué rápido! ¡Fabuloso! ¡Un rey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aquaman es historia! ¡Mi plan maestro funcionó a la perfección! ¡Qué demonio! ¡No! ¡Se sigue vivo! ¡Oh! ¡Vaya chicos! Esa fue una broma muy divertida del señor resbaloso Y cuando lo encuentre Voy a agarrar ese moño Y se lo voy a meter ¡No! ¡Ay ya no recordaba esa parte! ¡Madre mía! ¡Pero señor Aquaman! La imagen de la irreverencia ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Producción! ¡Producción! ¿Aquaman sigue vivo? ¿Por qué siempre tengo que encargarme de todo? Salomón Grondi Prepárate para el plan B Y sácate esa dinamita de la boca ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok gente! ¡Estamos en pausa comercial! ¿Todo el mundo viene ya? ¡Eso no estaba en el guión! ¡Ese cretino del señor resbaloso casi destruye todo el lugar! ¡Oh! ¡Mérito! ¡Esa no fue una broma! ¡Alguien intentó matarme! ¡Oh! ¡Eso no le estamos pagando al señor resbaloso lo suficiente! ¡Oh! ¡Por el tridente de Neptuno! ¡Esto tiene que ser el trabajo de la legión del mal! ¡Ah! ¡Tengo un eco dentro de la cabeza! ¡Eco! 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 ¿Estás bien Aquaman? ¡Eco! 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 ¿Qué? ¡No! 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 ¡A la madre! ¡Yo no recordaba a Aquaman tan agresivo! ¡Discúlpame usted! ¡Pero le voy a caer a madrazo! ¡Ese fue el último show de Aquaman! ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió poner Aquaman? ¡Mal! ¡Todo salió mal!